Estamos ya en nuestro espacio de entrevista y bueno pues tenemos una nueva invitada que nos acompaña acá en la programación de Unción Televisión y bueno pues se trata de la doctora Maritza de la Espriella, ella es pues directora del programa de orientación vocacional del cole a la U y hoy vamos a conversar sobre la 36ta feria de orientación vocacional. Maritza que gusto tenerla por acá, bienvenida, cuéntenos por favor todos los detalles de esta feria del cole a la U. Muchas gracias, para mí también es un gusto estar en la ciudad de Cuenca y compartir con ustedes este evento que lo realizamos en 7 ciudades del país, Cuenca es una de las ciudades más importantes para nosotros realizar este evento por tercera ocasión y si está dirigida nuestra feria para los estudiantes de segundo y tercero de bachillerato. Son gente muy jovencita, que le toca tomar esa decisión importante que quizá es para toda la vida, el hecho de dejar ya el colegio, de optar por una profesión, de entrar a las diferentes universidades del país, tanto públicas como privadas y obviamente necesitan esa orientación que creo que a veces los papás se desesperan un poquito, no saben qué hacer, creo que vale la pena entonces visitar esta feria. De manera gratuita, es decirlo así, pueden acudir los padres de familia y también los estudiantes, los colegios al Mall del Río en el Salón Yanuncay. Efectivamente es una transición que se encuentra los estudiantes del paso del colegio a la universidad y esto se vuelve un drama pues familiar, la preocupación de los padres, hermanos, los consejos. Entonces nosotros lo que proporcionamos es darles las herramientas, que encuentren los chicos, que conozcan porque a veces desconocen algunas carreras que pudieran ser interesantes y que tengan esa vocación. Entonces allí pues van a estar tanto universidades, institutos, escuelas superiores militares, universitarios, para que puedan conversar con los representantes y obtener mayor información. Maritza, podemos decir que el objetivo de esta feria es dar alternativas a los jóvenes, es mostrar las carreras universitarias que existen en el país para que ellos se decidan por una de estas. Efectivamente y también puedan conversar con los representantes y puedan obtener esta información tan valiosa. Como digo, hay carreras diferentes, hay carreras que no solamente las tradicionales, sino que ellos también conozcan que a nivel nacional hay otras opciones y puedan conocerlas y también de pronto seleccionar una de ellas. Qué interesante, ¿no? Esto va a ser el día de hoy, que se dará inicio a partir de las nueve y pues también estarán hasta el día de mañana. Hasta el día de mañana, el horario es desde las nueve de la mañana hasta las dos de la tarde. Maritza, ¿se ha conversado quizá con los diferentes colegios de la ciudad, con las autoridades de estas instituciones educativas para que sean ellos mismos quienes lleven a los estudiantes? Así es. Ya que es horario pues de clases, ¿no? Ya es horario de clases, pero gracias a la coordinación de educación, pues han visto con buenos ojos nuestro proyecto de manera particular, que ya lo llevamos 13 años y nos han dado ese apoyo para socializarlo con los colegios, de tal manera que ya tenemos 6.500 estudiantes de los diferentes, tanto colegios fiscales como particulares, que van a acudir entre los dos días en el Mall del Río. Muy bien, 13 años de experiencia. ¿Estarán las universidades de nuestra ciudad también presentes? Sí, exactamente, y también vienen de otras ciudades. Muy bien, Maritza, nosotros queremos desearle todo el éxito del mundo, que esta feria se lleve a cabo de la mejor manera y que sobre todo pues se cumple el objetivo que es ayudar a los jóvenes. Muchas gracias, así será. Bueno, nosotros así finalizamos esta entrevista. La invitación queda hecha para acudir a esta feria con los jóvenes, con las familias y pues ser parte de este evento. Vamos a hacer un corte y enseguida estaremos de regreso con información para ustedes. Al volver.